Es por aquí, es por aquí Vámonos de aquí, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, un little boy Jugadores, cuidado, cuidado No se han visto, no se han visto Habría que pirar, eh Habría que pirarse, eh Habría que pirarse al portal Vente por aquí, vente por aquí Tú vente por aquí ¿Para dónde se sigue? Para el siguiente